Jesucristo, si no muero, te juro por mi vida, bro, que me portaré mejor ¡Aaah! ¡Jesús! ¡Evita que muera, Jesús! ¡Dame tu fuerza! ¡Aaah! ¡Cristo Redentor! ¡Noooo! Bueno, ya era demasiado ya, era demasiado ya, no, 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 o sea... Han estado como dos horas ahí con las arañitas ahí, bro, wow, ha sido bestia este ataque, bro, ha sido bestia, ha sido bestia ¡Wow! He aguantado bastante, eh, he aguantado bastante, así que... Me había preparado una escena... Pero la verdad que no me la merezco, me merezco otra escena mucho mejor, me merezco esta ¡Qué aguantador, eh! He aguantado como un campeón, eh, ahí, no tenía nada más ya, no tenía nada más ya, bro, no tenía nada más, tío He aguantado, pero... Pero como... Jesús, eh, te lo digo, bro, wow ¡Cuántos araños habían ahí, bro! ¿Habéis visto eso, tío? No, 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 amigo, no, amigo Han sido como cinco o seis minutos de... De persecución ¡Pero bestia, eh! ¡Oh! Ha molado, ha estado guapo, la verdad Ha estado bastante guapo, ¿sabes? Literal, todos los mobs del Minecraft Reunidos en uno ahí, eh, tío ¡Hostia, hostia! La verdad que me la he bancado bastante, eh O sea, ya me podéis decir que enhorabuena Porque me la he bancado bastante, eh ¡No me jodáis, tío! No, amigo, o sea, he estado ahí aguantando como... Como un champion, eh Lo único que me... Lo que me jode son los niveles, lo único Por lo demás me la pela, pero... ¡Guau! Ha sido guapísimo, eh, tío Me... Ha sido guay, ha sido guay Ha sido guay No, no, bro Había ni una de zombies Había ni una de zombies, amigo Pero mal, eh ¡Guau!